¡Sanidad, unidad! ¡Sanidad, unidad! ¡Sanidad, unidad! Hola, me llamo Silvia, trabajo en las urgencias generales de este hospital. Soy Charo, trabajo de enfermera. Hola, soy María Ángeles, soy representante sindical de este hospital y trabajo de auxilio administrativo en urgencias. Soy en actividad rosco, trabajo en cardiología. Bueno, soy Fidel Martínez, delegado de Junta de Personal de la sección sindical de CGT del Hospital Universitario de Getafe. Desde hace mucho tiempo venimos sufriendo recortes en lo que es el personal sanitario. El último recorte ha sido bestial, estamos trabajando con muy poco personal. La cantidad de pacientes que vienen a una urgencia es incontrolable, con lo cual nunca sabemos cuánto nos va a venir, cuánto nos va a dejar de venir. Hace poco se ha ido publicado la prensa por los usuarios, por los familiares, cómo nuestros pacientes estaban en los pasillos, en las camillas, puesto que no había camas, pero no es que no haya camas, es que las camas están cerradas. ¡Gerente, sal, defiende el hospital! ¡Gerente, sal, defiende el hospital! En cardiología, pues mira, hemos estado hasta hace unas semanas completamente llenos, la unidad completamente colapsada, y sin embargo esta semana han desaparecido camas enfermos. En vez de haber dos personas, hay una. Vemos que se están reduciendo camas, y por otro lado estamos viendo cómo, curiosamente, se están haciendo inversiones en compra de camas nuevas, en remodelar habitaciones, a través de poner stores, televisiones, pintando, cosas que no entendemos, o entendemos que es como que se está preparando un nuevo formato para abarcar aquello de la privatización. Este hospital no se vende, se defiende, este hospital no se vende, se defiende. Camas hay, pero están cerradas, entonces lo publicaron, a partir de esa publicación se hace todo lo posible para que ningún paciente esté en los pasillos. Se desaloja la urgencia, si es necesario, con altas, altas rápidas, altas no rápidas, como sea, si hay que abrir camas, se abren camas para volverlas a cerrar en cuanto se puede, y así estamos trabajando, con una presión asistencial bastante grande. Sé que el jueves pasado, a una amiga mía que tenía que hacerse una ecografía, le han puesto un autobús para llevársela a una clínica privada a hacérsela, y luego me he enterado de que solo se hacen aquí las ecografías de pacientes oncológicos, todas las demás se están derivando. Esto significa que están desmantelando una vez más, en este caso, el servicio de rayos. Con respecto a los hospitales nuevos, contaros que el hospital de Valdemor en concreto, un familiar mío se lo ha operado de un cáncer de vejiga, se lo operó allí, le han mandado la quimioterapia, y a partir de entonces, como ya no es un paciente rentable, pasa a que le vean aquí los urólogos, a que le hagan las fistografías y todas las pruebas complementarias que tienen que hacer, porque ya no es un paciente rentable. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Creo que hay irregularidades en este hospital a la hora de la concesión de empresas privadas, como ha sido ahora la de Asime, que se ha marchado y se le han dado a otra. Creo que ha habido irregularidades y da la casualidad que esta empresa trabaja con capio, casualidad o corrupción. Gracias por ver el video.